Música Música Ay que día más amarga, tengo yo que padecer. Música Cuando se acerca la noche, la luna cae sobre el río, estrellas que me iluminan perfilándome el camino. Sus olores que alambre entretiene, lamentos que el viento recoge, sentimientos, sentimientos, ay, 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 lo que yo tengo. Música Pensaba, bajo un cielo flambeado pensaba en la pena mía. Lloraba, lloraba por tantas cosas en las que no comprendía. Música Como una pobre gitana tiene a sus hijos pasando hambre. Música Habiendo tantas riquezas en este mundo tan miserable. Música Soñaba, soñaba con un tesoro, moito de plata y oro. Música Que grande fue mi alegría. Ya nunca jamás desperté. Soñando paz todavía. Música